¡Hola nenas! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a traer, como ya vieron, otro haul porque en Instagram les subí unas cuantas fotos y ustedes así como que Ok nena, necesitas hacer otro video de haul y aunque yo me quería resistir de verdad porque siento que las estoy inundando con hauls Dije ok, mis pedidos no pudieron llegar a mejor momento de verdad porque ya la primavera está aquí y estoy feliz porque por lo menos hoy fue un día bonito Estuvimos como a 50 grados Fahrenheit, no centígrados, e hizo sol y el día estuvo precioso así que de verdad me puso de tanto humor de hacerles este haul de primavera Y bueno, vamos a comenzar Y bueno, si escuchan mi música de fondo por favor no se enojen conmigo, usualmente me gusta tenerla apagada Pero hoy tengo ganas de tener algo en el fondo porque luego siento que todo esto está muy callado En fin, el chiste es que les tengo este haul de SheInside Y con lo primero que quiero empezar es con este suéter precioso que es de margaritas Y por supuesto me encanta el detalle de las flores porque pues es un pecado que sea primavera y que no traigamos flores en nuestra ropa Y bueno, me encanta también el hecho de que es como tipo roto, así como desgastado en lo que es las mangas y también en la parte de abajo Me fascina este tipo de suéteres y la verdad es que es súper súper ligerito pero a la vez te calienta por si estás todavía en un clima que está como frío Yo estaba segura que esto era un vestido pero luego me di cuenta que cuando me lo puse me quedó demasiado corto Pero está demasiado largo para ser una blusa Pero la verdad es que no puedo mentir, me encanta el estampado, me encanta que es tipo camisero La tela es de algodón, súper fresca, súper respirable La próxima es una verdadera obsesión para mí y es esta falda que de verdad nenas Si pudiera escoger una prenda para describir mi estilo en todo mi closet yo creo que probablemente sería esta falda Yo sé que les dije que estaba muy bonito el día hoy pero la verdad es que el clima aquí en Chicago es bipolar Sube y baja todos los días, los abrigos aquí no se guardan hasta como por mayo, créanme Es una verdadera locura Pero bueno, este me encantó porque es un gato y lo más padre de todo es que tiene esta Tiene su colita aquí, su bolita, me fascinó Me encantó el hecho de que el gatito está hecho de encaje y bueno, yo no soy fan de ponerme cosas tan tan cortas en la calle Pero la verdad es que el vestido está precioso, el estampado está increíble Y bueno, yo mido 5 pies y 4 pulgadas que es 1.64 en México Así que para que se den una idea, la falda me queda como a la mitad del musgo Y otra vez ya saben que mi estilo y mi manera de escoger las prendas es súper súper cursi Y este es suelto, me encantó porque es de esa tela así bien vaporosa Tiene unas cuenditas aquí en el frente, no sé, entallártelo un poco más Y este que yo pensé que me iba a quedar corto me quedó arriba de la rodilla lo cual estoy súper feliz Porque estos vestidos son súper prácticos, te lo puedes poner y con unas chanclitas así doradas, no sé, o de color neutro Te ves muy muy presentable pero a la vez está súper cómoda Y me encantó el hecho de que trae como su propio accesorio aquí Y bueno, los solanes en la manguita Y por supuesto este tipo de prendas es perfecto para cuando te vas, no sé, a la oficina Cuando quieres estar un poquito más formal Pero a la vez quieres tener colores bonitos, prendas bonitas Yo usualmente no me fijo en las medidas de los hombros Simplemente tomo en cuenta la medida de lo que es el busto Pero ahora después de que me quedo un poco apretada, me siento así como que, no sé No me quedó muy bien la verdad, pero lo suficientemente bien como para ponérmela a lo mejor, no sé, para hacer videos o algo así Este color, ustedes saben que el color del año, orquídea radiante o brillante, radiante Entre rosita y violeta Pero la verdad es que es difícil encontrar el color exacto Así que dije, bueno, voy a buscar los colores que sean como más, este, más cercanos al color del año Para empezar a incorporarlo en mi closet Es como tela así, tipo playera, súper, súper cómoda, súper fresca Y el hecho de que es línea A también me fascina Es más circular que línea A, yo creo Este suéter es como de punto así, no sé si se llega a ver ahí Pero tiene como hoyitos Sabía que lo necesitaba en mi closet Así que no dudé en ordenarlo Y por supuesto el color aqua Me encanta que el color le va bien a mi color de piel también Porque eso también a veces tienes que tomar en cuenta Los colores que pidas Siempre toma en cuenta tu color de piel Cuando ordenas cosas o cuando estás comprando ropa Yo sé que eso suena bastante obvio Pero muchas veces hay gente que no lo toma en cuenta Y yo era una de ellas Yo antes jamás, de los jamases Me fijaba en qué tipo de colores le iban a mi tono de piel Yo nada más agarraba lo que a mí me gustaba Esto también es de SheInside Y en sí viene todo el juego Lo que son los aretes, la pulsera, el collar Obviamente todo del mismo color Es un juego Pero la verdad es que a mí no me gusta ponerme todo así al mismo tiempo Súper combinada O sea, siento que eso se ve, no sé, ya anticuado Pero me encantan Las piezas por separado siento que se ven muy, muy lindas En Instagram les subí una foto Y les dije que me había llegado esto de Just Fab Esta bolsa venía con su bolsita guardapolvo Que a mí se me hace un detalle excelente Porque aunque tal vez no gastaste 500 o 1000 dólares en tu bolsa Eso no quiere decir que no las quieras cuidar Eso no quiere decir Yo cuido mucho mis bolsas No importa cuánto me hayan costado Les voy a dejar el link al website directo Si es que quieren ir a ver Tienen que hacer una cuenta nada más para ver las cosas Pero eso no quiere decir que les van a cobrar absolutamente nada Yo lo hice y así la tuve por mucho, mucho tiempo Antes de que me animara a ordenar El forro me mató Me fascinó Lo pude amar De la misma manera los zapatos se sienten súper sólidos Súper bien construidos Ustedes saben que yo he ordenado zapatos de las tienditas de China Y no se sienten tan bien hechos como estos Yo me fijo mucho en esas cosas Y bueno y claro que tiene este detalle aquí del cierre Y como ya les dije estoy tratando de incorporar el color del año en mi guardarropa Así es que no duden a agarrar estos Y bueno arenas mil gracias por apoyar mi vicio Y por hacerlo más grande todavía El día que esté yo en la quiebra les voy a dar una llamada Para que me vengan a rescatar Dale like de arriba si te gustan este tipo de videos Ya saben que las quiero Y les mando mil besos Bye